Hola, buenos días a todos y a todas. Soy Neus, la formadora de la sesión de hoy sobre métricas. Veo que aún se están conectando los asistentes, pero bueno, vamos a empezar por temas más así prácticos. Como ya sabéis, este seminario va a durar una hora y media. Hay programada una sesión de preguntas y respuestas este viernes, o sea que cualquier duda, consulta, pregunta que tengáis, nos las podéis hacer llegar a recursoscientíficos.es y aprovecharemos el viernes para dar respuesta en directo con la base de datos e intentaremos organizar todas vuestras preguntas por bloques temáticos. La sesión va a ser grabada, como ya sabéis, y FECIT os enviará un certificado de asistencia durante los próximos días a la dirección que hayáis indicado para registraros en la sesión. ¿De acuerdo? Suelen tardar unas dos semanas aproximadamente. Los cuestionarios, bueno, os enviaremos los cuestionarios y os animamos a que nos los contestéis para recibir vuestro feedback y así mejorar en las próximas sesiones. ¿Vale? O sea que os animo a que nos enviéis vuestro feedback. ¿En qué va a consistir la sesión de hoy? Bueno, pues vamos a hablar de métricas a diferentes niveles. Las métricas que proporciona Scopus a nivel de autor, especialmente el famoso índice H, ¿vale? Que normalmente os lo piden, os lo solicitan para diversas acreditaciones como ANECA o cuando os presentáis a proyectos. Luego veremos las métricas a nivel de artículo, las métricas basadas en citas, que son las llamadas métricas bibliométricas. Y también veremos métricas alternativas de impacto social, de impacto en las redes sociales, que nos las proporciona el proveedor Plamix. Luego veremos las métricas a nivel de revista. Y también veremos la funcionalidad de comparación de títulos. Y también, bueno, algunas tips, algunos consejos a la hora de buscar revistas donde enviar vuestros manuscritos para publicar un artículo científico, ¿no? Cosas que tenéis que tener en cuenta, etcétera. Pues bueno, la idea es esta de la sesión de hoy. ¿Vale? Espero que sea de utilidad para todos. Así, un momento. Nada, muy brevemente, recordaros que FECID, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, es la interlocutora con SCOPUS, con el proveedor Elsevier, ¿vale? Y es una fundación del sector público estatal que depende del Ministerio de Ciencia e Innovación y que fue puesta en marcha en 2001. Como sabéis, todos tenéis, gracias a FECID, podéis disfrutar de una licencia nacional, ¿vale? Y que por medio del web de recursos científicos podéis acceder a la base de datos de referencias bibliográficas, que es SCOPUS, para todos aquellos que sois miembros del sistema español de I+, D+, I, que está compuesto por investigadores, universidades, el CSIC, centros tecnológicos, parques científicos, servicios de investigación agraria, organismos públicos de investigación, así como administraciones públicas relacionadas con el I+. Como os comentaba, FECID también trabaja, bueno, funciona como interlocutora con nosotros, cualquier duda, incidencia que tengáis, podéis enviarlo a recursoscientíficos arrobafecit.es y os darán respuesta enseguida para solucionar el problema que tengáis, ¿de acuerdo? FECID no solo es de acceso a la base de datos, sino también organiza estas formaciones online, a ver si podemos en breve volver a las formaciones también presenciales, ¿vale? Para todas las instituciones miembros de FECID. Vale, y si os parece bien, como hoy es una sesión bastante completita, hay mucho tema, pasamos directamente a la base de datos, ¿vale? Al final aprovecharemos para dar respuesta a las preguntas que vayáis haciendo durante la sesión, ¿de acuerdo? Espero poder dejar un poco de tiempo para resolver vuestras dudas que tengáis, que me imagino que serán bastantes. Antes de empezar, es verdad que se me ha olvidado, recordaros que en unos días tendréis disponible aquí en el web de recursoscientíficos FECID.es el vídeo de la sesión, ¿vale? O sea, que no os preocupéis, solo escuchad e intentad asimilar el máximo de información posible, pero luego lo podréis visualizar cuando os vaya bien. Lo vais a encontrar aquí en formación, material de formación, ¿vale? Lo pondremos aquí en unos días, ¿eh? Por eso. Volviendo a lo que es la base de datos en cuestión, para los que es el primer día, que no hayáis asistido a la sesión de ayer, pues, os animo también a que os registréis, que os creéis una cuenta dentro de la base de datos, porque eso os permitirá, pues, volver a vuestras búsquedas que os hayáis guardado, a vuestras alertas o crearos alertas, a vuestras listas, ya sean de autor, de documentos, de citaciones. Entonces, podéis disfrutar de estas funcionalidades, que si no registráis, no lo podréis hacer, ¿vale? Así como tendréis acceso al dashboard, ¿vale? Que aquí es cualquier consulta, modificación de un perfil de autor que hayáis solicitado, por ejemplo, aquí veréis el estado en que se encuentra vuestra solicitud. Así como si tenéis los permisos para también realizar modificaciones en vuestro perfil institucional, aquí también lo podréis ver, ¿vale? Así como cualquier otra consulta, petición, incidencia que hayáis enviado a Scopus, pues, también lo podréis tener aquí. Para enviar vuestras consultas, dudas, etcétera, aquí en este simbolito del interrogante, Contact Us, Vale, pues, aquí en función de si ponéis el tipo de consulta que tenéis, podréis rellenar un formulario o, si no, aquí mismo donde aparece el email, en realidad es un formulario donde podéis enviar vuestra consulta, incidencia, petición o lo que sea, ¿vale? Vale, ahora sí que vamos a lo que es la base de datos y empezamos, si os parece bien, para ver qué métricas os proporciona la base de datos para los autores. Podemos buscar aquí un autor. Yo voy a buscar a Menéndez Rosa, ¿vale? Que es la primera mujer que preside el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es de Oviedo, química y una investigadora de mucho prestigio, ¿vale? Pues, vamos a buscar a Menéndez Rosa. Vale, vamos a ir al perfil. Como veis, aquí aparece que es del CSIC. Parece que tiene más de un perfil duplicado, pero bueno, vamos a ir al primero. ¿De acuerdo? Vale, ¿qué métricas encontráis en Scopus a nivel de autor? Aquí en el lado izquierdo veis el Metrics Overview, ¿vale? Y aquí os aparece métricas de productividad, ¿no? Cuántas publicaciones científicas ha publicado Rosa María alrededor de toda su trayectoria y que estén indexados en Scopus. Encontramos 226 documentos. Otra métrica, las citas recibidas. Pues vemos que Rosa ha recibido 7624 citas que provienen de 5.439 documentos. Si veis, en la parte inferior podréis acceder tanto a los documentos que ha publicado Rosa María como a esas citas que ha recibido de los diferentes documentos o publicaciones. Estos son los 5.434, pues también. Siempre podréis acceder al listado de publicaciones en formato resultados, página de resultados, ¿vale? Por si queréis exportarlo, filtrarlo o lo que sea. Vale, ¿y qué otra métrica proporciona Scopus a nivel de autor? Pues bueno, encontramos el famoso índice H aquí. Vamos a verlo en mayor detalle. El índice H es una métrica propuesta por Jorge Hirsch, que es un investigador de física de la Universidad de California, que lo creó en el 2005 con el objetivo de medir la distribución de las citas que han recibido los trabajos científicos de un investigador y cruzado, perdón, voy a bajar un poquito, por un lado tenemos la productividad, los documentos que ha ido publicando a lo largo del tiempo, con las citas recibidas. En el punto en que se encuentran estas dos variables, digamos, es el famoso índice H, que en este caso es de 44. 44 quiere decir que María Rosa ha publicado 44 documentos que han recibido 44 citas o más, ¿vale? Estos son el índice H de toda su trayectoria científica, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, en alguna convocatoria especifican que el índice H ha de ser de los últimos, por ejemplo, 10 años, en la parte superior podéis modificar el periodo cronológico, ¿vale? Podríamos ponerlo, por ejemplo, desde el 2011. Aquí vemos, entonces, que el índice H varía, es de 30. Eso quiere decir que en el periodo de estos últimos 10 años, María Rosa ha publicado 30 documentos que han recibido 30 citas o más. En el lado izquierdo podemos consultar, pues, los diferentes títulos de las publicaciones y las citas que ha ido recibiendo. Y como vemos, aquí se queda, aquí se para, digamos, aquí es el índice H de 30. Si nos interesa exportar esta información, ya sea el gráfico o la tabla, aquí tenemos la posibilidad de exportar el CSV, que quiere decir la tabla, o exportarnos el gráfico en diferentes formatos, en JPG, PNG, PDF, etc. Si en alguna convocatoria, además, especifican que, por ejemplo, solo se tienen que tener en cuenta lo que son artículos científicos y artículos de revisión, que no se incluyen ni capítulos del libro, ni editorial material, ni letters, ni proceedings, pues, también lo podemos hacer. Simplemente, volvemos atrás, vamos un poquito a la parte inferior, y aquí donde pone View List in Search Results Format, iríamos aquí. Vamos a ver un momento. Pues, cogeríamos, a ver, las tipologías que hemos dicho. Lo filtraríamos, e iríamos a analizar los resultados. Vemos que ahora nos han quedado 197, que antes eran 200 y algo, no me acuerdo. Vale. Ay, pues aquí no me sale el índice H. Perdonad. Pensaba que desde aquí se podía hacer. Creo que a veces lo seleccionamos todo y vemos el View Citation Overview. Vale. Perdón, eh, que me había confundido. Aquí, en la parte superior, vemos que el índice H para estos últimos, creo que eran todos los años. Esperad, porque como he hecho los filtros antes, ahora me he despistado un poco. Sí, es de toda la trayectoria. También podríamos filtrar por los últimos 10 años si nos interesara, eh. Pero si hacemos toda la trayectoria, volvemos, seleccionamos todo. View Citation Overview. Nos hemos quedado con los artículos y los reviews. Vale. Y vemos que el índice H es de 42. Vale. En toda su trayectoria, teniendo en cuenta solo estas dos tipologías documentales, María Rosa ha publicado 42 publicaciones que han recibido 42 citas o más. Nos podríamos exportar todo el listado de publicaciones. Aquí vemos las citas que ha recibido por año o así en términos globales. Vale. Eso os puede servir si queréis luego explotar los datos en un Excel y trabajar con ellos. Aquí solo se visualiza los últimos, desde el 2017, pero solo es la visualización, eh. No afecta al índice H en este gráfico, pero podemos cambiarlo. Podríamos poner desde el 2011 si queremos visualizarlo de otra manera. Solo es para la visualización. El índice H no cambia. Solo cambiaría si especificáramos en los filtros, pues a lo mejor los últimos 10 años. Vale. Ahora hay 78, porque es de los últimos 10 años. Volvemos a seleccionarlo todo. View Citation Overview. Y ahora sí que vemos que el índice H ha variado. Vale. Bueno. Pues que lo sepáis. Que si queréis jugar un poquito con filtros y demás, porque los criterios de evaluación de la convocatoria os especifican, bueno, justamente estos criterios, pues es la manera para que podáis jugar un poquito con los resultados y hacer vuestros cálculos a medida. Vale. Ahora, si os parece bien, vamos a ver las métricas a nivel de artículo. Por ejemplo, elegimos este de aquí. Vamos al registro del artículo y si vamos un poquito más abajo, aquí nos empiezan a aparecer algunas métricas. Vale. Citas que ha recibido en Scopus, 19. Visualizaciones, que a lo mejor os interesaría también saberlo, de este registro, 48. Pero si queremos ir en más detalle a todas las métricas que nos proporciona Scopus a nivel de artículo, y digamos aquí, a View All Metrics. Vale. Un momento. De acuerdo. Aquí vemos que hay más métricas, pero para verlas bien en una página un poco más agradable, digamos, vamos aquí a More Metrics. Y vemos a ver qué métricas nos proporciona. Como hemos comentado, el tema de las citas recibidas. Desde el 2018 ha recibido 19 citas. Aquí vemos la evolución a lo largo del tiempo. ¿Qué más? Tenemos el Citation Benchmarking, que muestra las citas recibidas por este documento respecto a la media recibida por documentos similares. Y aquí vemos que se sitúa en el percentil 82. Ese quiere decir que si tuviéramos un ranking de todos los artículos similares sobre esa temática de ese año, etc., se situaría en el porcentaje 18, si lo miráramos desde la parte superior. Entonces, se encuentra bastante alto en su disciplina. Eso sería el percentil 82. ¿Y qué más métricas encontramos? El Field Weighted Citation Impact. Esta métrica es una métrica ponderada, que muestra cómo de bien un documento es citado al ser comparado con documentos similares. Cuando hablamos de documentos similares, nos referimos que se ha tenido en cuenta, se ha comparado con otras publicaciones del 2018, con otras publicaciones que son artículos de la misma tipología documental y también con otros documentos de su misma disciplina. Entonces, el valor 1,55 quiere decir que este artículo se encuentra a un 55% más citado de lo esperado. O sea, está muy bien posicionado. Si tenéis dudas, no os acordáis de aquí unos días, aquí en este simbolito, os lo explica perfectamente. Incluso os lleva a una página donde os explican el resto de métricas bien definidas, qué significan, etc. Aquí veis exactamente qué significa. O sea, que no os preocupéis porque ahora serán muchas métricas y mucha información que os voy a dar. ¿Y qué otras métricas nos proporcionan? Mira, os proporcionan las métricas alternativas, que serían aquellas métricas que os muestran qué impacto está teniendo este artículo en las redes sociales. Voy a buscar uno que tenga más impacto, que lo tengo aquí guardado, para que podamos ver todas las métricas que nos proporciona Plamix, que es el proveedor. Voy a hacer una búsqueda por un artículo que yo ya había buscado previamente. Vale, ahora me ha echado de la sesión, pero no pasa nada. A ver si me acuerdo de mi contraseña. Vamos bien. Vale, perfecto. Vale, buscamos aquí por el título. Ah, no, este no es, este pone comment. Ah, un momento. Es este de aquí abajo, disculpad. Vale, es este. Vamos a la parte de métricas. Más métricas. Es un poquito así. Y aquí vemos Plamix y vamos a ver en más detalle qué métricas alternativas o de impacto social nos proporciona Plamix. Vale. Plamix lo divide, cada bolita significa una cosa diferente, como una categoría diferente. Vale. Tenemos, a ver, las citaciones, vale, que vemos que hay citas no solo en Scopus, sino también en Crossref, en PubMed. También podemos ver citas que ha recibido en documentos sobre políticas o en guías de práctica clínica, por ejemplo. Tenemos la bolita verde, que es de Lusage, que nos muestra, pues, clics, downloads, views, library holdings, plays. Bueno, aquí vemos, ¿no? Tenemos las captures, ¿no? Que denota que alguien quiere volver a consultar ese documento en un futuro. Entonces, vemos los lectores en Mendeley, usuarios que se lo han guardado en su cuenta de usuario de EBSCO, etc. Luego vemos las menciones, ¿no? Menciones que ha recibido el artículo, pues, en noticias, en blogs, en referencias en la Wikipedia, en questions and answers, site mentions. Este exactamente ahora no me acuerdo qué es, pero lo podríamos ir a comprobar. Y, por último, ¿qué interacción se está estableciendo en redes sociales? Por ejemplo, en Twitter ha recibido 10.048 tweets, ¿qué shares, likes y comentarios ha recibido en Facebook, por ejemplo? Pues esto lo podéis ir viendo. Y si queréis ir, bueno, aquí nos sale el total, pero en el lado izquierdo podemos ver, ¿ves? Las citaciones en los documentos de políticas, podemos ir en detalle, ver en qué noticias ha aparecido este artículo, ¿no? A veces puede ser interesante si sois investigadores o a veces si tenéis que proporcionar evidencias del impacto que ha tenido vuestro artículo más allá de la academia, más allá del mundo científico, ¿no? Pues quizá también podéis añadir este tipo de evidencias. Estos son menciones en blogs, aquí vemos en Twitter, ahora se nos cargará. Tarda un poco porque tiene muchos tweets, pero nos tendría que aparecer aquí abajo diferentes, ¿veis? Los tweets que han mencionado a vuestro artículo. Bueno, es algo que es interesante a lo mejor de analizar. No mide la calidad del artículo porque la calidad al final se mide más por el proceso de revisión por pares que reciben los artículos en las revistas por otros expertos científicos, pero sí que, bueno, son métricas o evidencias de interés, ¿vale? Si por lo que sea os lo queréis e incrustar este gadget o este widget en vuestro blog, en la web de vuestro grupo de investigación, por ejemplo, aquí donde pone Embed Plamix Metrics, ¿vale? Aquí os explica un poquito cómo lo tenéis que hacer, ¿vale? Aquí os aparece el código, bueno, lo incrustáis en vuestra página y ya os aparecería el widget, ¿vale? Debajo de vuestro artículo. Bueno, son curiosidades que pueden ser de vuestro interés también. Pues esto sería, a grandes rasgos, las métricas que Scopus proporciona a nivel de artículo. ¿Y qué más podemos encontrar? Podemos ir a ver qué métricas proporciona a nivel de revista. ¿Dónde lo podemos encontrar esto? Aquí en la parte superior, en Sources. Aquí podemos realizar diferentes búsquedas, luego iremos en más detalle a ver esta página, pero ahora quiero que busquemos y veamos cómo es un registro de revista y qué métricas os proporcione. ¿Vale? Podéis buscar por título o si tenéis el ISSN. ¿De acuerdo? Busco una revista y me voy al registro de la revista. Así es como se visualiza un registro de revista en Sources. Primero hay un poquito de información más de carácter bibliográfico de la revista, ¿no? Vemos que es de acceso abierto, que está indexada en Scopus desde el 2008. No quiere decir que publique desde el 2008, probablemente de mucho antes, ¿vale? Pero se ha incluido en Scopus porque se ha considerado que cumplía los criterios de calidad desde el 2008. Se ve el editor y el SSN, las áreas temáticas de la revista y que se trata de un journal. Podríamos ver si nos interesara todos los documentos, nos podríamos crear una alerta, guardarnos o porque nos estamos creando una lista de revistas, por ejemplo. Nos podríamos crear una lista o acceder a la página web de la revista. Pero si nos centramos en lo que son las métricas, encontramos en primer lugar el site score, ¿vale? El site score es una métrica proporcionada por Scopus que analiza el impacto de las fuentes, de las sources, en este caso de las revistas, ¿vale? A través de la media de citas que recibe un documento por parte de otras publicaciones a lo largo, bueno, en los últimos cuatro años, ¿vale? Luego iremos exactamente a ver esta parte inferior de cómo se calcula, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero ahora os quiero enseñar estas diferentes métricas que tenemos en el lado derecho. Que sepáis que site score está calculado con los datos de Scopus, ¿vale? Y que ayuda a validar las citas recibidas por revistas y proceedings, en este caso de revista, ¿vale? Y también nos ayuda un poquito a los usuarios para tomar decisiones para saber dónde publicar vuestro artículo científico, ¿vale? En este caso, 7,3 significa que 7,3 es la media de citas que recibe un artículo en la revista Comunicar en los últimos cuatro años, ¿vale? Y que sepáis que site score tiene en cuenta también las siguientes tipologías que han pasado por un proceso de revisión por pares. Tiene en cuenta artículos, artículos de revisión sistemática, conference papers, que algunas revistas también publican conference papers, data papers, papers de datos y capítulos de libro, ¿vale? Y otra métrica encontramos, porque luego ya hemos dicho que site score iremos a verlo en más detalle, porque es la métrica que proporciona Scopus. Tenemos el Estimago Journal Rank, ¿vale? Que es una métrica creada por el grupo de investigación Estimago, que es del CSIC, de la Universidad de Granada, Extremadura, Carlos III y Alcalá de Henares. Todas estas instituciones participan en este ranking de Estimago Journal Rank. Es una métrica que tiene en cuenta el prestigio de una revista y tiene en cuenta la disciplina, la calidad de la revista y la reputación de un journal, porque consideran estos expertos que tiene efecto directo en el valor de la citación. El problema un poquito con Estimago Journal Rank es que no se sabe muy bien cómo lo han calculado. Desde su página web os mostrarán el cálculo, pero es bastante complejo intentar reproducir el cálculo, ¿vale? Sí que os permite comparar revistas de diferentes disciplinas, ¿de acuerdo? Y Estimago Journal Rank utiliza los datos de Scopus, igual que el site score, ¿vale? Lo que pasa que en este caso analiza el impacto de una revista a través de la media de citas que reciben sus publicaciones, pero en los últimos tres años, que con site score hemos dicho que eran cuatro. Y también, a diferencia de site score, solo tiene en cuenta las citas recibidas en artículos científicos, artículos de revisión, sistemática y conference paper, ¿vale? No os preocupéis que aquí siempre en los interrogantes, en los símbolos de información, os define un poquito en más detalle la métrica, ¿vale? Y, bueno, si queréis acceder al Estimago Journal Rank, es muy fácil porque es de libre acceso, ponéis Estimago Journal Rank en Google y os aparece tal cual. Podéis buscar la revista, ¿vale? Tenéis la revista Comunicar. Comunicar. Aquí os dicen en qué áreas temáticas se encuentra. Communication, Cultural Studies y Education. Vais un poquito más abajo, os explican un poco el scope, ¿no? Y luego aquí tenéis, os aparecen los cuartiles, ¿no? Los famosos cuartiles en los diferentes años. Normalmente las convocatorias os solicitan el cuartil y el factor de impacto, bueno, el impacto, que sería el Estimago Journal Rank, ¿vale? Del año de publicación de vuestro artículo. Aquí vemos que es Q1 de Educación, de Cultural Studies y Communication. Si lo queréis ver aquí, de otra manera, lo veis para los diferentes años. Y si bajáis un poquito más abajo, encontraríais lo que es eso, el valor, el factor de impacto, digamos, pero de Estimago Journal Rank. Veis, y vemos que para el 2020 tiene un valor de 1,217. Eso quiere decir que un artículo de la revista Comunicar recibe una media de 1,2, digamos, citas en los últimos tres años, ¿vale? Estimago Journal Rank también nos permite buscar por rankings, perdón. En función de la categoría temática, ¿vale? Hay muchísimas. Pero si buscáis, por ejemplo, revistas para publicar del ámbito de la educación, ¿vale? Aquí podríais exportaros Download Data, pues un listado de las diferentes revistas del ámbito de la educación, pues con su valor de impacto, digamos, el cuartil y pues también otras métricas, ¿no? Desde el índice H, que yo no lo recomiendo para revistas. Yo considero que el índice H solo es para autores, pero bueno, ellos han elaborado esta métrica. Número total de documentos en los últimos tres años, citas, etcétera. Tenéis un poquito más de información de qué país es, etcétera. Que sepáis que os podéis exportar esta información. Me imagino que ya estáis poniendo dudas en el chat, pero prefiero esperar al final de la sesión. Si volvemos aquí a Scopus, vemos que aún nos proporciona una métrica más a nivel de revista. Encontramos el SNIP, que es el Source Normalized Impact Per Paper, ¿vale? Es una métrica desarrollada por el famoso Centro de Investigación en Cienciometría y Bibliometría de la Universidad de Leiden, el CVTS, y es una métrica normalizada, ponderada, que analiza el impacto de citación de una revista teniendo en cuenta el año de citación y la área temática. También nos permite comparar revistas de diferentes categorías temáticas, ¿vale? Porque está ponderada. Mide las citas contextuales, ponderando las citas de un determinado artículo, en función del número total de citas de la disciplina a la que pertenece, ¿vale? Que sepáis que el impacto de una cita tiene mayor importancia en áreas donde las citaciones son menos probables. Quizá en ámbitos como antropología o literatura, que es una disciplina más pequeña, que normalmente se tarda más en publicar y también se tarda más en recibir citas en comparación con, no sé, con biomedicina, por ejemplo, pues entonces el valor es mayor. Bueno, yo sé que es un poco complicado porque son muchas métricas, pero que sepáis que tenéis aquí más información, ¿vale? Y también os voy a pasar ahora por el chat para que no os agobiéis. Hay unas guías que ha elaborado Elsevier sobre Scopus y los diferentes aspectos de Scopus y un apartado de métricas, ahora os lo paso por el chat, ¿eh? Donde vemos las diferentes métricas a nivel de documentos, súper bien explicado, con vídeos, ¿vale? O sea que no os agobiéis. Las métricas a nivel de artículo también, súper bien explicado, exactamente cómo se calcula, SNIP, STIMAGO, ¿vale? O sea que esto después de la sesión o durante esta semana os lo podéis mirar con más tranquilidad. Aquí abajo veis las de Plamix, ¿vale? Las métricas a nivel de autor, o sea que no os preocupéis. Voy a ver si puedo pasaros aquí. Vale, os he pasado aquí el enlace a esta guía para que luego con más calma os lo podáis mirar, ¿vale? Porque soy muy consciente que es mucha información, la que os doy así en una hora y media. Vamos a ir en más detalle, como hemos dicho, al Site Score, ¿vale? Aquí vemos la definición. Vemos que el Site Score para el año 2020 tiene en cuenta las citas recibidas, pues, desde el 2017 al 2020. Y como hemos comentado, de tipologías documentales que son los artículos, los artículos de revisión, conference papers, capítulos de libros, data papers, que también han sido publicados en ese mismo periodo, ¿vale? Y entonces se divide estas citas recibidas de esas tipologías en ese periodo por el total de documentos que se han publicado en ese periodo, ¿vale? Es un poquito complicado, pero bueno, es así. Aquí, en la parte inferior, veis que es linkable tanto el numerador como el denominador, ¿vale? Esto es para que, por eso se dice que Site Score es una métrica transparente, porque vosotros podéis reproducir el cálculo de manera fácil. Pues, aquí podemos acceder a las 1.175 citaciones, ¿vale? Que se han recibido en esta revista en estos cuatro últimos años. Y también podemos acceder a los 106 documentos, ¿vale? Nos podemos exportar esta información si queremos, ¿vale? Pero vemos que podemos consultar y si nos lo exportamos podríamos reproducir el cálculo, ¿vale? Esto es una foto. Es la foto que se hizo de las citas recibidas y los documentos publicados y la foto se hizo el 5 de mayo del 2021, ¿vale? Porque si no, este Site Score iría cambiando porque seguro que se añadieron más citas, ¿vale? Pero por eso aquí os dice que el cálculo es del 5 de mayo. Si en alguna convocatoria os piden el Site Score o cualquier otra métrica, pero el año de publicación de vuestro artículo y vuestro artículo fue publicado en el 2017, no pasa nada. En el desplegable seleccionáis el 2017, vemos que nos cambia porque las citas son las que se recibieron entre el 2014 y el 2017, ¿vale? Y también se publicaron 160 documentos, pero en este periodo, ¿vale? Esto siempre lo podréis ir cambiando en función del Site Score que necesitáis buscar, ¿vale? Y en la parte inferior, aparte, os especifica la posición en el ranking y el percentil en función de la área temática, porque esta revista se encuentra en tres áreas temáticas, en Cultural Studies, en Communication y en Education, ¿vale? En el 2017 había 1.024 revistas en Educación y Comunicar se situaba en la 57, que si lo pasamos a percentil sería el percentil 94, que significa que se sitúa en el 6% superior de todo este ranking. Si dividiéramos 1.024 revistas que había ese año entre 100, como está en la posición 57, se situaría en el 6% superior, que sería el percentil 94. Lo mismo podemos hacer con las revistas de comunicación, que en ese año habían 308 y Comunicar se situaba en la 15, ¿vale? Igual en Cultural Studies. Pues aquí eso es lo que significa y las métricas que nos proporcionan. ¿Y qué nos proporciona más? Pues nos proporciona Scopus relacionado con el Site Score, el Site Score Tracker, ¿vale? El Site Score Tracker es una métrica que se calcula mensualmente, ¿vale? Por eso pone 2021. La última vez que se calculó fue el 4 de diciembre del 2021. Y como pone aquí, la actualización es mensual, ¿vale? Y nos permite, sobre todo, hacer seguimiento de la progresión de un título durante un año. Si a lo mejor somos editores de la revista Comunicar, quizá nos interese ver cómo está yendo la citación en nuestra revista. Esto nos sirve, sobre todo, si queremos compararnos con el año anterior. El año anterior, cuando cerró el año, bueno, desde 2017 a 2020, se recibieron 1.175. Estamos a 4 de diciembre y ya hemos superado esas citas, ¿vale? Entonces, quiere decir que el porcentaje, bueno, que estamos bien, ¿no? Que realmente no ha perdido impacto dentro de su disciplina, la revista. Y entonces, esto sería el Site Score Tracker. ¿Qué más información o métricas nos proporciona el Site Score? Si nos vamos a la siguiente pestañita, bueno, aquí nos aparece la información que vimos antes del ranking. Vemos en Cultural Studies, la revista Comunicar en el año 2020, vemos todo el ranking de las 1.037 revistas. Podríamos ir viendo las diferentes revistas que hay en esta área temática y vemos que Comunicar se sitúa en la posición 2. ¿Vale? Podríamos ir cambiando las categorías temáticas, si es que nos interesa. Y en la parte de la derecha vemos también la evolución de estos últimos años, como el Site Score ha ido aumentando. Esto nos lo podríamos exportar si nos interesa, ¿de acuerdo? ¿Y qué más? Y aquí vemos la cobertura, digamos. Podemos ver por cada año cuántos documentos se han publicado en la revista Comunicar. Comunicar, podríamos acceder a esos documentos, pero por año, ¿vale? E incluso podríamos ver el informe de citas, pues, de esos documentos. Yo qué sé, si queremos ver el 2019, podríamos acceder a esos 40 documentos por un lado o podríamos hacernos un informe de citación. Claro, eso depende mucho de cuál es vuestra necesidad, que necesitáis respecto a esta revista. Pues, aquí vemos todos esos artículos que se han publicado desde el 2019 y las citas que han ido recibiendo, o por artículo o ya a nivel de años. ¿Vale? Y como siempre, pues, nos lo podemos exportar o lo que necesitemos. A ver qué más os quería mostrar. Bueno, a nivel, así como lo que es la revista y de las métricas que os proporciona y de la información que tenéis aquí, yo creo que ya estaría. ¿Vale? Entonces, ahora, imaginaros que queréis escribir, bueno, que tenéis vuestro manuscrito y queréis enviar vuestro artículo para publicar. Y tenéis que elegir una revista. Podéis hacerlo de diferentes maneras. ¿Vale? Yo, de momento, primero, antes de eso, os recomiendo un recurso que me parece que es muy útil, que es el Think, Check, Submit. Y si nos vamos aquí a Journals, lo que hace es que aquí encontramos como un checklist de preguntas que nos hemos de hacer para considerar que una revista que nosotros hemos seleccionado realmente es de confianza. ¿Vale? ¿Hay más investigación que se ha publicado en esta revista de todo el mundo? A ver, vamos aquí. ¿Conocéis otros colegas de vuestro ámbito que han publicado en esa revista? ¿O cuando accedéis a la página web de la revista es fácilmente localizable el editor con toda su información? ¿Podéis encontrar la revista en el portal del ISSN? ¿Se especifica claramente qué tipo de revisión por pares aplica la revista? Bueno, aquí tenéis muchas más preguntas. ¿Habéis encontrado esta revista indexadas en bases de datos de prestigio de vuestro ámbito? No lo sé. ¿Están en PubMed, si sois de medicina, por ejemplo? ¿Se os especifica claramente si tenéis que pagar algún tipo de cargo para publicar el artículo? ¿Los famosos article processing charges? ¿Hay una guía para los autores para cómo publicar? ¿Se especifica exactamente aspectos éticos o aparece en el directorio, si es en acceso abierto, del Open Access Journal? Bueno, la verdad es que, os paso el link, es muy útil y creo que está muy bien para preguntaros si ya habéis seleccionado algunas revistas para haceros esas preguntas y discernir si realmente esa revista es de confianza. También os recomiendo que cuando localicéis una revista os aseguréis que no está en la lista Bell, que es una lista de potenciales revistas predadoras, revistas que en realidad no se preocupan por la calidad del contenido de sus artículos científicos, sino por sacar dinero, por ganar dinero, pues aquí en esta lista podéis encontrar títulos de revista que se consideran potencialmente predadores, que se dice. Entonces, es muy importante que os aseguréis de este tipo de cosas. Bueno, estos son algunos consejos que os doy antes de elegir una revista donde publicar. Entonces, vamos a buscar, si nos vamos atrás, aquí en Sources. Si tenemos muy claro cuál es nuestro ámbito, porque es un ámbito como muy, digamos, amplio, como el que estábamos viendo de Educación, podemos buscar por Subject Area. Creo que se puede buscar por Educación. Podríamos ir aquí a Education. Podríamos aplicar nuestro filtro de Subject Area. Recordaros que aquí en la parte superior se os vuelve a explicar en qué consiste metodológicamente, cómo se calcula el Site Score. Lo abrís aquí y os explica muy claramente la ventana de cuatro años, los documentos y cómo se calcula. Ahora estamos buscando revistas del ámbito de la educación para publicar nuestro artículo. Si bajamos en la parte inferior, vemos que se nos ha creado un listado de 1.606 resultados. Pues nos podríamos descargar ese listado, nos lo podríamos exportar en un Excel, porque luego a lo mejor queremos tener ese listado para consultarlo más adelante, etc. Vamos a ver qué nos proporciona. Aquí vemos que nos sale el listado de revistas con Supercentil, las citas, etc. Incluso se nos añade el SNIP, el Source Normalized Impact per Paper y el Estimago Journal Rank. Bueno, nos podríamos crear una lista para nosotros para tenerla de revistas para publicar del ámbito de la educación. Pues mira, podríamos tener esto. Pero que sepáis también que, bueno, en este caso se os avisa que solo se han podido exportar 1.000 resultados. Bueno, podríamos hacer primero exportarnos 1.000 y luego exportarnos los otros 606 que nos faltaran. También de este listado, depende de lo que estemos buscando a la hora de publicar, podríamos especificar que solo nos filtre por revistas en acceso abierto. O incluso revistas de primer y segundo cuartil. ¿Qué quiere decir esto de los cuartiles los que sois nuevos en este mundo de la bibliometría? Si cogiéramos las 1.606 revistas y las dividiéramos por 4, porque 4 sería 25%, 25%, 25%, 25%, 25% sería el 100%, ¿vale? Pues el primer cuartil se encontrarían las primeras, el primer 25% de revistas, ¿vale? Si tuviéramos 1.000 revistas, pues serían las primeras 25, sería el cuartil 1. Las siguientes de 25 a 50 serían, bueno, 25, 250, perdón. Las primeras 250 se situarían en la primera y las de 250 a 500 sería el cuartil 2. ¿Vale? Y así consecutivamente. Pues podríamos hacer un filtro por cuartiles, ¿vale? Bueno, y por journals, pero estamos mirando journals. Aplicamos nuestro filtro y ahora ya nos salen 111 resultados que también nos podríamos exportar y se visualizarían como el Excel que os he mostrado aquí. ¿Vale? ¿Qué más podemos hacer? Bueno, y que sepáis aquí que nos salen las diferentes métricas. Site score, lo que nos ha salido en el Excel, igual. ¿Vale? Y también podríamos ir filtrando por año en la parte superior. ¿Vale? Y vemos que nos cambia. ¿Vale? ¿Qué más podríamos hacer? Si, por ejemplo, nosotros ya tenemos seleccionadas cinco revistas, por ejemplo, podríamos ir a comparar esas revistas, ¿vale? Ahora os explico qué quiere decir. Por ejemplo, yo tengo una revista que yo ya he localizado, por ejemplo, Internet and Higher Education. Me voy aquí a la revista, pero yo ya tengo un listado de cinco revistas más o menos del mismo ámbito. Pues si os fijáis en la parte superior, aquí, al lado de Feedback, pone Compare Sources. ¿Qué quiere decir? Que hay una funcionalidad que nos permite comparar diferentes revistas y por diferentes aspectos o métricas. Aquí vemos que nos aparece la que tenemos seleccionada, Internet and Higher Education, pero podemos comparar hasta diez revistas diferentes. Por ejemplo, como yo he dicho que ya tengo un listado, que yo, pues, porque ya las he localizado. A ver. Vemos aquí abajo, puedo seleccionar también esta de aquí. Hago así. Y ya veis que aquí ya me ha aparecido el Computers and Education, ¿vale? Y ya estoy viendo su comparativa por lo que respecta a la evolución en los diferentes años del Site Score, por ejemplo. Y voy a añadir alguna más. Pues aquí añado esta de aquí, Distance Education, que nos aparece en la parte inferior. Y voy a añadir una última, porque yo que sé, tengo mi listado. Creo que había alguna que ponía esto. Por ejemplo, esta de aquí. Pues ahora vemos que aquí, en la parte central, se realiza como una comparativa de las diferentes revistas en función del Site Score. Esto lo podemos ver en formato gráfico o en la parte también superior que pone Table o en valores ya en formato tabla. Como siempre, os lo podéis exportar, etc. Pero también nos permite hacer la misma comparativa de esas revistas, pero por el Estimago Journal Rank en la evolución a lo largo del tiempo. O por el Source Normalize, Impact Per Paper. También podríamos ir viendo esta comparativa en su evolución, si es que es lo que nos interesa. O algo más sencillito, que a lo mejor es más comprensible, en la evolución en términos de citas. Entonces, vemos que Computers and Education, como que se llama la palma, recibe muchísimas citas. Probablemente porque combina temas de computación y educación. Entonces, son temas que tienen una idiosincrasia diferente y que se citan más a menudo. También lo podríamos hacer por documentos. Ya veis que podéis hacer muchas comparativas entre las revistas a la hora de o decidir dónde publicar o si sois editores que os estáis comparando con revistas similares a vosotros de vuestro ámbito. ¿Queréis ver cómo estáis respecto a los competidores? Pues también lo podéis hacer así. El porcentaje de documentos no citados, también podría ser. Y por último, el porcentaje de artículos de revisión por año, si es que os interesara. Pues también tenéis esta funcionalidad a la hora de buscar revistas donde publicar vuestro artículo o, como os decía, para hacer comparativas respecto a vuestras competidoras. Y ya para acabar y ya pasar a las preguntas, porque me imagino que hay muchas, ya sé que hay mucha información, imaginaros que vuestro manuscrito no trata de un tema tan general como la educación, sino que es un tema más específico. A lo mejor estáis escribiendo un manuscrito sobre e-health. Claro, el ámbito de la medicina es muy amplio, pero este tema es como muy específico. Bueno, lo podemos hacer de otra manera. Podríamos buscar primero por tema, vale, pues buscamos por por ejemplo, e-health o podríais ampliar la búsqueda, pero digital health, por ejemplo, vale, y también le vamos a poner de los últimos cinco años, porque encontrar una revista que publicó sobre el tema hace diez años a lo mejor no me interesa. Bueno, desde el 2015 vamos a hacer. Nos salen 12.081 documentos ahora y estáis preparando un artículo científico, ni un artículo de revisión, ni un conference paper, ni nada. Pues nos centraremos en aquellos que han publicado artículos. Vale, y lo limitamos. Pero bueno, aquí tenemos documentos, no tenemos las revistas donde enviar nuestro artículo. Bueno, un truquillo sería analizar los resultados, esos 6.649 documentos. Podemos analizar los resultados por source, por fuente. Vale, y aquí ya tenemos un listado que ya nos, a lo mejor ya nos puede ayudar. El Journal of Medical Internet Research, el Jotamir M Health and U Health. Bueno, quizá nos interesaría sacarnos este listado de revistas, ¿vale? Por ejemplo, en un Excel, y luego podríamos cruzarlo, pues con un listado de, aquí, ¿dónde lo podemos mirar? Espera, que duplico la pestaña. Imaginaros que tenéis vuestro Excel, ¿vale? Pero no tenemos índices de impacto. También nos puede ayudar, si me voy a Sources, os podéis buscar, os podéis descargar todas las revistas que están en Scopus, de todos los ámbitos, ¿vale? Si domináis mucho de Excel, podéis hacer un cruce entre título de los dos Excels, para que os creéis una nueva tabla con el listado que nos hemos sacado de aquí, ¿vale? Y con las métricas que os proporciona este listado, si hacéis alguna de buscar por título. No sé si me explico muy bien, pero los que domináis de Excel, seguro que lo podéis hacer perfectamente. ¿Vale? Que haga un cruce por título, y que os añada en vuestro nuevo Excel que tenéis con el listado que os habéis creado, ¿vale? Pues yo que sé, que os añade a toda esta información, que a lo mejor os puede ser de interés, el ranking, percentil, factor de impacto, etcétera, ¿vale? Pues en vuestro nuevo Excel. Bueno, yo es lo que he hecho alguna vez que me han solicitado información de este tipo. Incluso luego lo podéis cruzar con el listado que os hayáis descargado de este imago Journal Run, que hemos visto que también os permite descargar datos. Por desgracia del factor de impacto del Journal Citation Reports, creo que no podéis hacer una exportación de ese tipo, pero bueno, si nos habían salido, bueno, no sé cuántas fuentes nos han salido. Pero no serán tantas. Bueno, no tenemos el número de cuántas revistas, pero bueno, a lo mejor podéis buscar únicamente esos datos a mano, ¿vale? Y luego en vuestro Excel también os podéis añadir, si queréis, pues otros campos que os pueden ayudar a tomar la decisión. Cuántos números se publican al año, cuántos más números se publica una revista, más probabilidades que os acepten, por ejemplo, un artículo. Bueno, y así, si es de acceso abierto, si se tiene que pagar APCs, Article Processing Charges, etcétera, etcétera. Bueno, son trucos que yo os recomiendo que podéis hacer. ¿Vale? Por mi parte ya está, ya sé que es mucha información. Recordaros el tema de esta guía de Scopus, que os explica perfectamente todas las métricas en función de documento, journal o autor. Incluso esta infografía que tienen aquí, que me pareció muy gráfica y fácil de entender, en la que, por un lado, os especifican qué métricas os pueden ser útiles a la hora de decidir dónde publicar, cuando queréis actualizar vuestro perfil online, veis el H-Index, el Percentive Benchmark, bueno, pues no sé, si queréis aplicar o hacer un informe para funders, para una agencia de financiación, bueno, y aquí abajo, cada métrica, en función del simbolito, vemos que el citation count es útil para documentos, para autor, para journal, y para métricas de Plamix, porque hemos visto que en Plamix no solo aparecían citas de Scopus, sino también de EBSCO, de PubMed, de Crossref, bueno, pues por cada métrica, si os fijáis en el simbolito, veis, este imago journal rank, pues solo aplica a journal, H-Index, pues aplica para autores, y bueno, aunque yo no esté muy de acuerdo, para revista también, para journal, bueno, y aquí veis, lo tenéis como súper resumido, las diferentes métricas, y aquí aplican con su definición, etcétera, o sea que para poner un poco de orden a todo lo que hemos visto hoy, creo que puede ser muy útil. Como me imagino que os he saturado, voy a ver qué preguntas habéis hecho. ¿Puedes repetir cómo comparar fuentes? Sí. Vale, esto nos ayudará ahora a sentar un poco todo lo explicado. Imagínate que estamos aquí, en el inicio, reset. Para comparar fuentes, tienes que ir primero a sources, ¿vale? Buscar cualquier revista, ¿de acuerdo? Me voy, ya sé que es un poco rebuscado, a la revista, y en la parte superior de la derecha es cuando aparece la funcionalidad de compare sources. ¿Vale? Y es en este momento cuando podemos buscar revistas. Aquí, subject areas. A ver si... Ah, no puedo buscar de comunicación. Bueno, a ver si... Vamos a ver si nos aparecen. Bueno, he buscado así un poquito... Podemos ir añadiendo. Si sabemos los títulos, los ULSSN, pues lo buscamos directamente. Pero como yo he ido un poco así, en plan improvisado, voy clicando las que a mí me interesen. ¿Vale? Ya está. Y vemos que nos van apareciendo las diferentes aquí. ¿Vale? Si nos ponemos encima de una, solo aparece como más nida la revista que estamos visualizando. Y si la clicamos o desclicamos, desaparece de nuestra gráfica. ¿Vale? Si es que al final solo queremos comparar estas dos y si lo volvemos a apretar, vuelven a aparecer. ¿Vale? Y como os he dicho, podéis comparar las fuentes, las revistas por diferentes métricas que tenéis aquí bajo. ¿De acuerdo? Es un poco rebuscado, pero luego es muy útil. Y eso, recordar que tenéis un máximo de 10 fuentes para poder comparar. Eso es la única limitación, digamos. Voy a ver si hay otra pregunta. ¿Se pueden hacer comparaciones entre autores? Pues no. No, a nivel de métricas no. Me sabe mal, pero no. O yo no lo he sabido encontrar, ¿eh? Pero viendo, yo he ido al perfil de autor y no. Me deja ver con qué otros autores un autor ha publicado. Pero no ver a nivel de métricas. A nivel de métricas, no. ¿El índice H de Scopus es el mismo de Google Scholar? No, cada índice H, sí, el índice H de Scopus se basa en los datos de Scopus. Y el índice H de Google Scholar se basa en los datos de Google Scholar. Y como sabemos, Google Scholar está súper bien en el sentido de que es súper exhaustivo. Encontramos todo. Pero, por otro lado, el problema es que no hay criterios de calidad detrás ni alguien que revise esos datos. ¿Qué quiero decir? Que yo me he encontrado un perfil de un investigador artículos, por ejemplo, que son de divulgación científica. ¿Vale? O otro tipo de documentos que no serían documentos científicos. Entonces, ¿está todo? Sí. Pero sin ningún criterio de selección por criterios de calidad. ¿Vale? Por eso, además, el índice H de Google Scholar es tan altísimo. Pero, como una evidencia más del impacto que estás teniendo tú como investigador, yo lo pondría. Lo que pasa en cualquier convocatoria o en un informe sobre un grupo de investigación o una investigación que se ha llevado a cabo, pero como un índice de calidad, de cuantitativo, de impacto, más. Pero siempre informando de la fuente. ¿Vale? A ver, Luisa dice, ¿podría repetir cómo obtener la lista de revistas de acuerdo a una temática? Ahora tengo una duda. Cuando dices una temática, ¿es la que he hecho por búsqueda de palabras claves temáticas o la que he buscado por subject area? Vaya, ahora tengo obras aquí arriba. Ahora no sé cuál de las... O sea, ¿qué de las dos opciones? Ah, subject area. Perfecto. Gracias. Pues, volvemos a sources y aquí en la parte superior tenemos diferentes opciones y una de las opciones es buscar por subject area y cuando clicamos se nos ha abierto todo, se nos despliega esta gran cantidad de subject areas. ¿Vale? Si sabes un poquito, o si yo qué sé, si es de comunicación o si empezamos a clicar aquí, a ver si ves, se nos hace el desplegable, nos ayuda un poco a localizar, pues en communication y ya aparecen esas 508 revistas del ámbito de la comunicación. ¿Vale? Y entonces así lo podrías y podríamos seleccionarlo todo y como hemos dicho exportárnoslas o crear una lista de revistas que nos interese. voy a ver si hay más preguntas. A ver. Y otra pregunta, ¿el cuartil en Scopus es el mismo que en Estimago Journal Rank? Tendría que ser muy, muy similar ya que los dos rankings utilizan datos de Scopus, pero quizá varíen en qué revistas incluyen en cada categoría temática y las categorías temáticas quizá las adgecarias varían un poco. ¿Vale? Pero diría que no. En principio el cuartil ah, vale, disculpa las áreas temáticas son las mismas pero como el Estimago Journal Rank tiene en cuenta solo los tres años anteriores y las tipologías artículo científico artículo de revisión sistemática y creo que conference proceedings y en cambio Site Score tiene en cuenta cuatro años y amplía un poquito más las tipologías documentales pues claro como el valor no es el mismo los cuartiles también variarán un poco ¿vale? Probablemente coincidan bastante pero el cálculo al ser diferente pues también variará. Buenos días en el caso de necesitar el factor de impacto de un artículo en concreto ¿cuál podríamos? Pondríamos Site Score Estimago Journal Rank o Source Normalize Impact per Paper Tienes que mirar sobre todo los criterios de evaluación de tu disciplina Si eres de creo que medicina igual solo va a premiar el Journal Citation Report de Clarivate Si eres de otra disciplina puedes poner el Site Score o el Estimago Journal Rank o el Source Normalize Impact per Paper porque luego normalmente os dejan poner otras métricas adicionales entonces cuanto más pongas mejor ¿vale? Pero seguro que los criterios te especifican cuáles son las que se puntuarán mayor ¿no? y qué fuentes se valorarán más pero no tiene Monce pregunta pero no tiene igual valor publicar en Journal Citation Report que Estimago tengo entendido ¿no? Ya te digo eso depende de vuestra disciplina hay disciplinas que solo puede ser Journal Citation Reports ¿vale? pero otras como Ciencias Sociales Humanidades Derecho te va a valorar más que Estimago porque Journal Citation Reports por ejemplo no tiene ranking de Artes y Humanidades por ejemplo ni en Derecho tampoco entonces por eso siempre digo que miréis mucho los criterios de evaluación que siempre en la NECA en todos os aparece exactamente cómo os van a evaluar y siempre digo que cuantas más métricas pongáis mejor porque son evidencias de impacto de vuestros resultados de investigación vale Marta dice cuando hago la búsqueda de una revista en Source Details veo los datos de la revista ISSN Site Score etcétera pero no veo el cuartil de la revista ¿dónde puedo mirarlo? tienes razón el cuartil de la revista te lo tienes que calcular tú me sabe muy mal en Site Score es así ¿vale? el cuartil tienes que dividir pues eso entre cuatro el total de revistas y así te saldrá el cuartil ¿vale? eso sí que no sé exactamente por qué no lo hacen porque se podría aparecer tranquilamente o sea es fácil de calcular pero como ves solo salía lo del cuartil a ver perdón aquí aquí cuando buscábamos por área temática sí que nos permite hacer este filtro por cuartiles pero cuando vas a una fuente en concreto como tú bien dices y ves las diferentes métricas Site Score Estimago Source Normalize en ningún sitio te dice cuál es el cuartil lo que pasa que si sabemos que hay 235 revistas y estamos en la posición 4 esto es cuartil 1 vamos descarado igual que en comunicación lo divides y verás que te queda esta revista en el cuartil 1 ¿vale? pero es cuestión de hacer el cálculo bueno es fácil entre 4 y ver en qué posición está a ver Mon se pregunta a veces al buscar la revista que quiero en Journal Citation Reports no sale y en otro momento sale creo que lo hago igual ¿en qué puedo confundirme? hombre yo en estos casos lo recomiendo buscar por ISSN porque a veces el título de la revista varía un poco etcétera de cómo está indexado en las bases de datos o porque a veces tienen variantes de nombre pues seguro que si buscas por ISSN te saldrá sí o sí a ver voy a mirar estoy buscando las preguntas que habéis dicho al principio a ver Diana dice ¿cómo llegaste a la infografía sobre las métricas de Scopus? mira os lo vuelvo a pasar antes os he pasado un enlace por el chat que es este que aquí tenéis las guías de Scopus que son muy variadas no solo hay sobre métricas a ver ¿veis? sobre contenido para temas de búsqueda los boleanos y los diferentes la búsqueda avanzada perfiles de autor perfil de afiliación y tenéis la parte de métricas ya que aquí en la parte superior es cuando aparece esta infografía que incluso si trabajas en la biblioteca creo que está bien que lo tengáis en algún sitio porque ayuda mucho a los usuarios a entender las métricas las diferentes métricas y cuando utilizarlas entonces yo pues os lo recomiendo a ver vuelvo a bajar si encuentro a ver ¿se puede ver el índice pregunta Ignacio sin autocitas el índice H sí esto sí si nos vamos vamos a buscar de nuevo un perfil de autor a ver si me sale el que ya había buscado antes era para no volver a buscarla pero no la veo no pasa nada era Menéndez vale ah no no era Rosa María Ángeles no era madre mía cómo estoy yo espérate que ahora no me acuerdo la autora que hemos buscado me lo busco aquí un segundo eso rosa uff ah pues sí solo rosa vale 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 aquí tenemos vamos al perfil de esta autora nos vamos al índice H se me olvidó comentarlo o sea que gracias Ignacio aquí donde está el cálculo hay una opción que pone excluir autocitas y vemos a ver si cambia mucho vale de 44 ha bajado un poquito 43 pero sí que es verdad que en algunas convocatorias especifican aparte que no queda muy bien el tema de las autocitas entonces como buena praxis yo siempre las excluiría pero yo que sé si tenéis un un índice H bajito entiendo que alguien pues bueno si no lo especifican claramente en la convocatoria pues voy a hacerme un poco la longuis y y incluyo las autocitas también eso ya cada uno vale y diría que cuando no vamos desde el perfil de autor sino desde la lista de resultados en teoría aquí también nos tendría que dejar excluir las autocitas sí os permite o excluir autocitas o incluso citas de libros vale si es que en alguna disciplina pues está como muy mal visto incluir citas de libros vale pues sí sí que se puede voy a buscar ver si había alguna pregunta más Wolfram preguntaba hace mucho rato no me he enterado cómo has llegado a Plamix Metrics bueno las métricas estas alternativas o llamadas de impacto social vale las localizas a nivel de registro del artículo donde teníamos aquella que tenía tantas si haces una búsqueda de cualquier artículo tenemos este de aquí que es el que hemos mirado me voy al registro y si tiras un poquito para abajo tienes aquí solo te aparecen como dos métricas pero si te vas a ver todas las métricas primero te parecen las métricas más de carácter bibliométrico las basadas en citaciones y aquí tienes las de Plamix tienes esto que es como tipo resumen vale pero aquí si te vas a More Metrics es un poco largo el camino y tiras un poquito más abajo aquí es cuando pone Plamix Metrics See Details sé que son muchos clics pero bueno es la manera que hay para llegar vale incluso podrías filtrar para un año tres años etcétera y aquí lo que decíamos cada bolita el significado que tenía citas usage captures mentions social media y luego si vas por el lado izquierdo puedes ir a ver a lo mejor en qué noticias te han mencionado etcétera bueno cada vez tiene más importancia esta parte más de aquí las citas en documentos así de como de de policy de políticas etcétera bueno que sepáis que también tenéis la información por aquí a ver me podría informar pregunta Luisa si las revistas que se encuentran en Stimago son indexadas si las revistas que están en Stimago están indexadas en Scopus y para estar en Scopus han tenido que pasar un criterio de calidad bastante riguroso por parte de un comité externo que es el Content Selection Advisory Board vale también diría que en la guía el Content aquí puedes te pone más sobre el Content Selection Advisory Board y aquí en el Content Coverage Guide explicará los criterios también una tenéis un recurso que yo utilizaba cuando trabajaba en una universidad que es MIAR que es de la Universidad de Barcelona que de forma fácil os permite ver si una revista está indexada y dónde luego quizá tendréis que ir a buscar el factor de impacto el cuartil etcétera pero si yo busco por ejemplo por título de ISSN o lo que sea rápidamente lo podéis poner en castellano perdón voy rápidamente aquí te dice indexada dónde está indexada en Scopus en el Social Science Citation Index en Academic Search Premier en Fuente Académica Plus en EBSCO y si sois del ámbito veis que realmente es una revista top porque está indexada en estas revistas científicas bibliográficas de impacto y dentro de vuestra disciplina luego veis que aparte está evaluada en Carus Plus en el Latindex tiene un sello de calidad de la FECIT está en el DOAG en el ERIG en el Latindex bueno o sea que veis realmente que es de calidad de prestigio y tal que está en este imago Journal Run si queréis saber las políticas editoriales de la revista podéis consultar tanto el recurso Dulcinea como el Sherpa Romeo bueno este es un recurso súper súper útil que si trabajáis trabajáis en bibliotecas y demás es os lo paso por aquí es de gran utilidad vale o sea que el total es para decir que sí está indexada y evaluada en diferentes índices de impacto etcétera buenos días a ver en el caso de necesitar el factor de impacto de un artículo en concreto ¿cuál pondríamos? Satiscor Simago Journal Run o SNIP ya te digo los tres te valen vale o sea que ningún problema siempre tendrás que especificar pues que es del Site Score del año tal o del estimago Journal Run del año tal o es source normalizing impact per paper yo los pondría a todos vale y ya está si queréis primero poner el estimago Journal Run y luego los demás pues los demás ningún problema a ver Javier pregunta he entendido que el índice H que se ve en Scopus se calcula únicamente a partir de publicaciones disponibles en Scopus ¿esto quiere decir que el índice H de un mismo autor puede variar dependiendo de la fuente de la que se obtenga ¿es correcto? sí es correcto puede variar también te podrías crear tu índice H tú mismo si supieras exactamente todas las citas que ha recibido tu artículo independientemente de la base de datos ¿vale? podrías hacer el cálculo tú mismo pero bueno normalmente lo que hace la gente es especificar el índice H de perdón que se me iba la voz el índice H pues de Scopus el índice H de Web of Science o el índice H de Google Scholar ¿vale? normalmente se cita la fuente y ya está solo la gente que normalmente que trabaja en bibliometría llega a generarse el propio índice H de sus investigadores si saben exactamente las citas que han recibido por otros trabajos independientemente de la fuente a ver vale vaya generoso tenía problemas de sonido a las 11 vaya que bien si puedes si puedes el paloma pregunta si puedo enviar el link de las revistas predadoras si 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 Bell era un bibliotecario que se dedicó a crear este listado a partir de unos criterios por supuesto ¿vale? y que creo que luego lo ha seguido alimentando porque he visto que está actualizado de este año ahí os he enviado a todos el listado de Bell sobre las revistas predadoras veréis que también aparecen editoriales a la hora si necesitáis publicar en libros ¿vale? porque no solo las revistas sacan rédito económico aprovechándose que claro todo el mundo quiere mejorar dentro de su ¿no? en su profesión y subir en publicaciones vale creo que tengo una pantalla muy pequeñita y no veo todas las preguntas a ver Monse pregunta esta que acabas de mirar no está en JCR ¿verdad? entiendo que hablas de comunicar que he mirado aquí en miar esta sí que está en JCR ¿te explico? bueno diría que sí yo no tengo acceso al JCR pero como dice que está indexada en Social Science Citation Index y el Journal Citation Reports realiza un ranking del Science Citation Index y del Social Sciences hombre deduzco que esta revista que sí que lo sé porque es comunicar y está en Guardia 1 pero sí que está en el Journal Citation Reports pero bueno siempre uno si tenéis acceso pues buscad la revista específicamente ¿vale? yo por eso decía que era una forma rápida de ver a grandes rasgos si la revista está indexada o no pero que luego tocaba ir a cada índice y buscar el valor de impacto ¿vale? o la categoría que se le ha dado en Carus Plus va por categorías en Latindex va por criterios cumplidos en función de unos criterios de calidad que ha de pasar las revistas ¿vale? entonces bueno pero sí si están en el Social Science Citation Index yo creo que sí está indexada en Journal Citation Reports y bueno y comunicar me refiero que ya sé que sí que lo está y están en Cuartil 1 Sí José Manuel dice que la lista de Crescent que no sé cómo se pronuncia es más completa que la de Bell ¿vale? nos podrías si me pasas el link lo comparto con el resto de compañeros José Manuel y por el otro lado es lo que decía que Bell se jubiló y exactamente no sé quién lo lleva ahora esperad que tengo pero que el listado está actualizado desde el 8 de diciembre del 2021 entonces no sé exactamente supongo que lo tendría que leer en más detalle bueno seguro que aparece la información ya lo buscaré para la próxima vez porque ahora no no me da tiempo ¿vale? pero bueno cualquier lista recurso que sea interesante para el resto de compañeros genial a ver si me deja copiarlo vale este es el que nos manda José Manuel a ver ah mira pues no lo conocía este muchas gracias me lo miraré a ver quién lo hace y todo esto Bells sí ¿la lista Bells incluye también revistas en español? pregunta Misael yo diría que sí lo que pasa que no me he puesto a mirar uno a uno ¿sabes? pero en principio supongo que sí pero ¿te refieres a revistas españolas o revistas que solo publican en español? no sé no tengo manera de buscarlo pero supongo que a lo mejor sí que aparecen revistas españolas pero que publiquen en inglés que españolas que solo publiquen español pues lo tendría que buscar la verdad es que no no lo sé ¿vale? lo puedes buscar aquí en Standalone Journals y buscarlo ah vale ¿qué publiquen español? no lo tengo no lo sé la verdad se tendría que mirar claro creo que era americano creo el Jeffrey Bell entonces probablemente no a lo mejor salen latinas o algo así en fin cuando una revista tiene varios ISSN ¿cuál escogemos? pues buena pregunta hombre yo ahora elegiría porque todas son electrónicas pero puedes buscar en el portal del ISSN a ver cuál pone la primera ¿vale? que es como el sitio oficial que da los ISSN si buscas ahí la revista a ver a ver ¿dónde se buscaba? que hace mucho tiempo que no entro aquí espérate ISSN a ver si sale comunicar no me acuerdo si se buscaba aquí así o no vale sí bueno cuando la encuentre la española porque ahora no la veo vale me la invento imagínate que es esta no lo sé vale esto se ha modificado bueno aquí te aparecerá cuál es el oficial que sería el primero ¿vale? pero bueno yo siempre busco por las dos si no me sale una busco bueno ahora no sé cuál es dónde está comunicar pero antes era fácil de buscar pero normalmente aquí el ISSN que es el portal eso oficial pues os aparecerá cuál es el principal pero yo si no encuentro por uno busco por el otro eso sí cuando busco al menos indicadores bibliométricos o hago búsquedas de revista pero bueno yo siempre pondría el electrónico si yo fuera una revista ya pondría el electrónico porque ya quién publica en papel pero bueno es algo personal mío o si tenéis acceso a Ulrich database ahí también lo podéis mirar vale a ver si hay alguna pregunta más o ya os dejo tranquilos vale miro si hay alguna más y si no pues mira ya nos damos un descanso vale espero que haya sido útil recordaros simplemente que cualquier duda consulta que tengáis directamente con Scopus aquí en contact us podéis enviarlas vale que en la parte inferior siempre podéis ampliar más información sobre qué es Scopus el content coverage y lo que yo siempre sigo que es el blog porque siempre estás al día de las últimas novedades súper bien explicado o os podéis suscribir a la newsletter vale pero ves aquí nuevas funcionalidades enriquecidas y tal no sé a mí me encanta porque en dos minutos me leo un post y ya sé lo último que hay de Scopus y está bien muy muy bien explicado vale y ya está por hoy ya está un placer muchas gracias por la paciencia y que nadie se agobie que tenéis las guías tenéis esta semana para practicar y si tenéis preguntas las enviáis a recursoscientíficos arroba fecit.es y el viernes pues le damos respuesta vale y ya está un placer muchas gracias y que vaya bien el día adiós y ya está y ya está muy bien y ya está y ya está